Hola, buenas tardes. No creo que tuviera ninguna intención de contraprogramar, bueno, y si la tenía tampoco importa mucho, pero es curiosa la coincidencia del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno con el anuncio de la retirada política de Borja Semper. Sí, porque el hasta ahora portavoz parlamentario del PP en el País Vasco ha dicho un par de cosas sobre el actual momento que creo que merece la pena subrayar. Ha dicho que un partido no es una secta y ha confesado tener la amarga sensación de que la política transita por un camino poco edificante, que le incomoda mucho, ha dicho, un clima de confrontación permanente. O sea, ha descrito exactamente lo que el PP practica de forma sistemática, que amenaza con prolongar todo lo que dure esta legislatura y que Pedro Sánchez, por cierto, parece querer abonar a veces con decisiones como la de la nueva fiscal general del Estado. Pero a lo que iba de la curiosa coincidencia. Casi a la misma hora que el presidente del Gobierno emplazaba al Partido Popular a renunciar al bloqueo y a venirse al diálogo, uno de los partidarios a intentarlo salía por la puerta de atrás. Así que el abandono de Borja Semper, un tipo que hay que recordar, se pasó 15 años con escolta por la amenaza de ETA, no hay que leerlo solo en clave interna del Partido Popular, que también, como es lógico, sino como una derrota de la moderación y una victoria de los profesionales de la trinchera, como el título de la peli, partidarios de la trinchera infinita. Así de claro. Yo creo que es una mala noticia, que no augura nada bueno. Y dado que Borja Semper estuvo en estos micrófonos hace un tiempo, presentando su libro de poemas, poemas de amor y desamor, que son sentimientos que también se dan en la política, me parece oportuno recordar unos versos suyos que dicen, no supimos bien ni cómo querernos ni cómo dejarnos, y ahora no sabemos cómo olvidarnos. Somos una sucesión implacable de incompetencia y ensañamiento. Pues eso, bienvenidos a La Ventana.